44 minutos pasan de las 8 de la mañana y el domingo finalmente se dio la foto de los líderes de la coalición y se presentó además el documento Compromiso País. De eso y de mucho más vamos a hablar con el senador del Partido Nacional, Luis Alberto Geber. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, un placer. Muchas gracias por la invitación. De eso y de Credence, que nos decías que bailabas con eso. Empecé a bailar acá en el 60, los primeros bailongos que teníamos. Ya estabas en el Parlamento casi. Con 14 años. Ya pensaba. Yo soy el legislador más antiguo, ¿no? Soy, sí. 35 años, ¿no? Además yo fui estudiante de medicina y tú sabes que me tomaba el ómnibus siempre ahí en la esquina de la escalada para arriba, una cuadra. Y miraba el Parlamento, todo oscuro, ¿no? Toda la época de la dictadura. Fue muy dura la dictadura. Y yo entré al Parlamento cuando salí electo, que tenían un sabor agridulce porque habíamos perdido como partido, había perdido mi candidato a intendente en Rivera y yo había salido electo. Entonces me parecía horrible festejar, ¿no? Y estaba encantado. Y le pedí a un funcionario que abriera las cámaras y estaba todo oscuro, abandonado. Fui con Rosy y con Machiena, los dos lamentablemente fallecidos. Y Rosy corrió cuando abrió la... Y se sentó en la banca y dice, acá. Nunca había llegado a la cámara y tenía como 40 años, ¿no? Se sentó y dice, acá voy a estar. Voy a poner una balconera, decía. Y voy a criticar en ese momento del Partido Colorado, ¿no? Mirá cómo han cambiado las cosas. Sí, pero fue muy emocionante. Y yo venía con un sabor muy amargo porque mi padre había muerto proscripto. Era uno de los triunviros del Partido Nacional, los que habíamos hecho la resistencia con Wilson en el exilio. Y tuvo dos años en el Senado. Creo que lo vengué bastante porque ahora hace como 20 años. 35, ¿no? 35 en el Parlamento. Bueno, en general, claro, digo en todo. 25 en el Senado. 10 como diputado de Rivera, que aprovecho a saludar a la gente de Rivera porque me dieron el estribo. En realidad confiaron en mí con 26 años. Era muy chico, ¿no? Pero había un sentimiento muy eufórico en esa época de la apertura democrática. Y me dieron la confianza, no tanto por lo que había hecho, sino definitiva por la continuidad con mi padre. Claro. Después tuve la consolidación en el departamento, lo que mucho agradezco. Bien, ¿y cómo se trabaja ahora estas dos semanas que quedan de campaña? Bueno, yo me voy mañana a Maldonado, después a La Valleja, después a Tacuarembó y Jorge Larañaba a Paisandú. Nos desparramamos todos los senadores que hasta ahora habíamos girado por todo el país juntos para motivar, lanzar, decirles que no aflojen las marcas, que sigan repartiendo las listas, para que no me baje ningún cartel, para que no baje ningún comité. ¿Por qué? Y sucede que aquel que salió electo afloja. Y aquel que no salió electo por ahí está un poco enojado con los resultados y no está motivado. Entonces hay que estar un poco al lado de los compañeros que salieron a la pelea. Y fuimos todos, cabeza y lista, y a veces alguno otro senador o senadora que nos acompañó, en el caso de Gloria Rodríguez, Graciela Bianchi, en algunos departamentos, hicimos una jura que era muy intensa. Terminamos el domingo en Melo con nuestro amigo Sergio Botana. Bien, y hablábamos hoy también del debate donde se juega y mucho. Hoy la balanza está un poco inclinada a las encuestas hacia esta coalición, de este compromiso país con ese documento, pero todo puede pasar, todavía falta tiempo. Hablábamos también de la cifra de los indecisos, de los votos en blanco o anulados. ¿Cómo se prepara este debate? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que va a ser un debate ríspido porque lo veo enojado a Daniel, perdón, al ingeniero Martínez, para mantener un poco las... Yo como lo conozco el Senado y compartimos muchas comisiones, no lo veo a Daniel Martínez como Daniel Martínez. Lo veo, no sé si impresionado por la propia estructura, pero está saliendo un poco con desatinos. El hijo de la calle, yo trabajé, estoy en el BPS de los 18 años, y eso que yo empecé a trabajar a los 17, y eso me hace candidato a la presidencia. No habla de sus ideas, ahora ha cambiado algunas ideas. Fíjense que los otros días salió a decir en un acto, Daniel Martínez, que ahora no va a haber amparo a la delincuencia. ¿Cómo ahora no va a haber amparo? ¿Qué quiere decir? Que hubo. Bien, pero por otro lado, desde el comando de Daniel Martínez pueden decir también, Luis Lacalle Pou ha cambiado varias cosas. Por ejemplo. En estos años, él mismo ha cambiado varias cosas, cosas que votó, que no votó, algunas declaraciones que hizo, que ahora no está tan a favor de lo que había dicho. Pero además por la coalición, por llegar a un compromiso país. Dentro de ahí hay varios líderes que no querían compartir y ahora comparten. Pero por ejemplo, uno tiene que, no somos, nadie es perfecto y Luis tampoco lo es. Y comete errores. Lo bueno es que se reconozcan y cambien. Bueno, pero eso es lo que estaría haciendo el Frente en todo caso. Más allá de lo que, amparar a la delincuencia puede sonar un poco fuerte, pero decir, bueno, sí, tenemos un problema de seguridad, tenemos que tomar otras medidas. En todo caso, es reconocer que hay un problema y atacarlo. ¿Y que esto es en una semana? No, 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 no. Yo qué sé. Me parece que Danilo Astori, hemos discutido con Danilo hasta el cansancio en la Comisión de Presupuestos para bajar el gasto público. Y él sostenía, y además con el tono que lo hace, como profesor y como decano de la facultad, diciendo, el gasto es endógeno, no se puede bajar. No se pueden bajar las tarifas, no se pueden bajar los impuestos, no se puede bajar el gasto. Y es bastante frustrante cuando un ministro viene y dice, no puedo, eso no, tenemos que ir por más, el único camino es más impuestos. Y ahora el otro día lo vimos decir, que si está mejor gestionada una empresa pública se pueden bajar las tarifas, pero cómo. Hace 15 años que venimos discutiendo este tema. En esto de una semana que mencionabas, en una semana prácticamente se firmó el acuerdo, el compromiso por el país. ¿Qué certezas se pueden dar de que es un compromiso firme que va a permitir dar gobernabilidad a lo largo de todo el gobierno? Habitualmente las coaliciones no llegan hasta el final del periodo, y cuando hay más de un partido en una coalición, el primero que se va es el que suele salir ganando, y esa tentación va a estar presente. Además hay socios con los que se empezó a conversar hace muy poco, porque con el Partido Colorado se viene construyendo hace años, pero Cabildo Abierto apareció hace unos meses en el escenario. En el Parlamento, si vos te pones a contar, incluidos los sectores del Partido Nacional, que la calle no tiene influencia directa, y eso se ha notado en algunas intendencias, va a haber que pagar 7 veces el voto 50, 7 veces, con 7 sectores distintos, y eso también genera dificultades desde el punto de vista del manejo presupuestario, porque en política administrar la escasez es parte de lo más importante. ¿Qué certeza se le da a la ciudadanía con ese gobierno que se está ofreciendo? ¿Cómo se pueden dar certezas de que dure? Yo creo que el éxito es el que da certezas. O sea, si nosotros arrancamos primero rápido, por eso la ley de urgencia, nosotros no podemos perder un año. El Uruguay no puede perder un año. Hay temas que son urgentes, medidas en materia de seguridad son urgentes. Ahora, no podemos esperar un año al que el presupuesto que votamos en el primer año, que es en el 2020, empiece a regir el 1 de enero del 2021. Ahí recién Luis, en el caso de que sea electo, va a tener su presupuesto. Bueno, no podemos estar esperando tanto tiempo. Entonces la ley de urgencia es algo necesario. El éxito de las políticas y poder cumplir el plan va a ser la garantía de la mantención y el mantenimiento de la coalición. Pero el éxito en la política económica no va a ser para 2020 ni para 2021, ¿no? No, y creo que todos lo saben. ¿La ciudadanía lo tiene claro eso? No, no, no sé si la ciudadanía... Bueno, pero es importante. No, no, pero tú estás hablando de qué duración puede tener la coalición. Y bueno, pero ¿qué va a pasar en los primeros dos años de gobierno con la economía, por ejemplo? Yo sé, pero la gente vota un programa y sus líderes para hacerlo cumplir. Sí. Y si nosotros nos apartamos del programa, naturalmente vamos a tener conflicto. Si el programa tiene el éxito, que estoy seguro que va a tener, va a ir fortaleciendo las relaciones. Pero si se respeta el programa, también va a haber conflicto. Porque el año que viene, cuando se recorten 900 millones de dólares, va a haber conflicto. Y eso va a generar un impacto en la economía que a mediano plazo podrá ser positivo, pero que en el corto plazo habrá que ver cómo se asume. Y esto no es solo el Frente Amplio, lo dicen economistas. Yo ayer en la radio entrevisté a Javier Daedo, que estuvo en aquel gobierno del 90, donde vos ya eras legislador. Y dice, yo que estuve ahí, la forma en que quieren hacer el recorte no les va a alcanzar para el déficit del 5% que tenemos hoy. Bueno, yo respeto mucho... Y como él opina a Lolema, a Gabriel O'Don, a Pablo Rosselli... No, no, hay varios que no. El Dito Alfie... Yo los hombres los que sí, por eso. Bueno, yo hablo de los que no, Azucena. Hay una cantidad de economistas que también entienden que el gasto público se puede hacer. Y yo creo que además el hecho de que empiece un nuevo cambio, una nueva etapa, genere un entusiasmo que hoy no lo veo en la gente, que vienen con mucha desilusión y no con ganas de emprender. Yo creo que la virtud de cambiar y alternar el poder con otra administración, diferente... Eso esperaba Macri también, ¿eh? No, y le pasó, pasa que no alcanzó. No, 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 Macri se demoró en tomar medidas, ¿no? Bueno, este... Nosotros no... Pero esperaba una reacción favorable, ¿no? Que fue una reacción favorable que vino a medias, ¿no? Los mercados le prestaron, pero las inversiones después no se concretaron. Las inversiones genuinas en Argentina no se concretaron. Pero además Macri subió las tarifas. Él pierde porque sube los impuestos. Es lo contrario que nosotros estamos diciendo. Si hay algo que no se puede acamparar es la solución y lo que implementó Macri con lo que nosotros estamos implementando. Vamos por el camino más difícil, que es controlar la plata. Vamos por el camino, no es fácil, y tenemos que tener un buen equipo. ¿Puedes asegurar que se van a bajar las tarifas? Bueno, no, yo lo que puedo asegurar es que no van a crecer. ¿No? Primero. Y si tenemos margen, estoy seguro, porque nosotros creemos realmente que el costo de la energía y el combustible son unas piedras que le ponemos al aparato productivo nacional que lo hace no competitivo en el mundo. Entonces, hay un factor de inercia, de esperanza, con una nueva administración que invita a la inversión. Y si hay medidas que se toman al mismo tiempo de ese entusiasmo de una nueva administración que además confirman de que se puede invertir en Uruguay, puede haber un crecimiento inesperado. Lo que sí sé es que si siguen lo mismo no va a pasar. Sobre la coalición, voy al argumento del Frente Amplio. Es decir, bueno, ¿cuáles son las garantías de que esta coalición va a generar cierta estabilidad en el gobierno? Miremos el pasado, dice, desde el Frente Amplio. Miremos qué pasó en otros momentos. Tenemos el año 1990, presidencia de Luis Alberto de la Calle Herrera. Se genera una suerte de coalición donde había el Partido Nacional, donde también estaba Sanguinetti. Y bueno, el resultado de esa... Estaba Valle, estaba Pacheco. Estaba Valle, estaba Pacheco. Es verdad que el Partido Nacional termina apoyándose mucho más en Pacheco y otro tanto en Valle. Y muy poco en Julio María Sanguinetti, que fue el que seguía, rompió ese pacto, esa coalición, a partir de lo que sucedió con la Ley de Empresas Públicas, posicionándose en la vereda de enfrente del Partido Nacional. Una definición nada más del ex Ministro de Economía, Ignacio de Posadas, de aquella época. Sanguinetti fue lo más nefasto para esa coalición y para el país. O sea, como socio, Posadas lo calificó de nefasto. Ahora Sanguinetti reaparece como un jugador importante de esta coalición. Él está convocando a votar a Luis Lacalle Pou, que no es un candidato del Partido Nacional, dice que es el candidato de la coalición. El otro día tuvo una reunión. No vamos a votar a los blancos, dijo. No vamos a votar a los blancos. El otro día tuvo una reunión con Manini, Eli Manini, Sanguinetti Manini. O sea, ahí está esa presencia de esta persona con un capital político muy importante, con un peso político muy importante, pero también siempre con esa actitud de titiretero, de estar moviendo los hilos. Entonces uno puede decir, bueno, la coalición está, está Sanguinetti, ahí la va a manejar. Sanguinetti la va a romper cuando quiera. Cuando sea el momento de decir, hay que pegar el portazo, porque si no nos vamos a capitalizar esto en votos. 2024, nos vamos y dejamos a los blancos solitos en la coalición. Juan, sí, lo que pasó, pasó y cada uno se da responsable y yo no soy partidario de ese tipo de calificativos en la actividad política. Lo que nos importa es el mañana. ¿Tenemos un desafío? Sí, señor, tenemos un desafío. ¿Calificativo titiretero decís? No, porque lo tengo mañana a Sanguinetti en la radio, si no... Nefasto y... Ah, bueno, eso fue de Posadas, ¿no? Yo sé, con eso no estoy de acuerdo. Y no creo que sea ni conveniente ni oportuno generar una discusión de lo que pasó. Cada uno tiene su visión. Y un día hacemos un programa, hacer un análisis de lo que pasó. Pero ahora estamos por lo que viene. Y en lo que viene nosotros entendemos que Luis tiene muy buena sintonía personal y política con las cuatro personas que subieron en los otros días. ¿Cuánta vida le das a esa coalición? Ah, yo le doy mucha vida. La rañaga no fue tan auspiciosa. Yo sí, yo sí. Yo le tengo mucha fe. Le tengo mucha fe a Luis, que prevé las situaciones antes que nosotros. Le tenés que tener de fe a Luis, a Talvi, a Panini, a Mieres, a Novik, a Sanguinetti, a la rañaga, a Sartori. ¿Sí? Pero el articulador es el presidente. Sí. Y el presidente es clave en esto. El presidente tiene que ser cercano a la coalición. No puede ser lejano. Yo veo, he tenido varios periodos, como ustedes saben, y ha habido presidentes que han sido mucho más cercanos con el Parlamento y con los colegados. Por ejemplo, Valle. Valle lo fue. La calle, sin duda. ¿Por qué? Porque precisaban del Parlamento. Porque nosotros con Vázquez lo vimos muy lejano, muy distante. Salvo cuando nos invitó a la Torre Ejecutiva para hablar de seguridad. Que ahí, bueno, tuvimos una instancia casi de seis meses de reuniones semanales con él, en donde lo vimos muy seguido. Mujica también, que era un día, dijo, aparecía en el Parlamento, dijeron, yo vi luz y entré en aquella frase que dijo, pero después no lo vimos cercano. Teníamos en el Parlamento interlocutores directos. Estaba el tema de las mayorías también, que va a ser distinto. Teníamos contactos directos. Estaba, por ejemplo, con Valle, teníamos a Alejandro Achugarre, que era, ¿querés almorzar con el presidente hoy? Bueno, me gustaría para plantearle dos o tres cosas. Y te hacían un almuerzo con Valle. Ese nivel de diálogo es muy importante y le tengo fe a nuestro candidato. ¿Tiene que ir desde la presidencia al Parlamento? Y a la inversa también, pregunto, ¿esas personas que nombramos tienen que estar en el gabinete? No, no, no. Luis ha dicho que prefiere que las personas que realmente tienen importancia política estén en el gabinete. Por eso, por eso. No sé si lo va a lograr. No es fundamental el tema. Es lo que nos gustaría. Y que el que esté de ministro tenga la última palabra, que no tenga que ir a consultar. Eso nos pasó con la Calle Herrera. A ver. Porque cuando nosotros hicimos el debate de las empresas públicas en el Consejo de Ministros, el ministro del doctor Sanguinetti en aquel momento fue Solari. Y el ministro de Salud Pública, ustedes recordarán. Y bueno, después nos fue respaldado. Son cosas del pasado. Pero hemos aprendido de esas cosas. ¿Cómo para qué? Y bueno, pretendemos que se sientan, estén en el Consejo de Ministros las principales figuras que de alguna manera son responsables. Pretendemos... Otro argumento del Frente Amplio. Vale. Pocos hay, ¿eh? Hay pocos. Bueno, los estoy usando en... Usarlos todos, porque son pocos. No, no, al tiempo. No, hay varios, hay varios. No, no, no. El Frente Amplio está diciendo, bueno, nosotros estamos mostrando en definitiva quiénes van a ser los ministros, tratando ya de dar garantías, ¿no? Mario Vergara fue ministro de Economía, presidente del Banco Central. En un momento donde la región está inestable, bueno, vamos a garantías. Mario Vergara Central. A Astori. Astori a Cancillería. Una persona que tiene una trayectoria, que tiene un reconocimiento internacional a la Cancillería. Estamos mostrando en definitiva quiénes son nuestros ministros. Ellos no, están arreglando entre cuatro paredes. Bueno, ese es el nivel. Nosotros venimos hace tiempo designando tres ministros que Luis ha tomado esa decisión de carácter político. Bartol, Arbeleche y Pablo da Silveira. No es al azar. Se le acusa el Partido Nacional que no tiene políticas sociales. Bartol. Y ustedes lo han tenido acá. Que no tenemos rumbo en las políticas educativas. Que ya el fracaso que ha tenido el Frente Amplio durante los 15 años de tratar de cambiar el ADN de la educación, de alguna manera no se avizora a la posibilidad de poder hacer un cambio en materia educativa. Y tenemos a un Pablo da Silveira que ha participado en EDU21 y que tiene mucho contacto. ¿Y el resto de los ministerios? No creemos que sea necesario porque el tema del Ministerio del Interior, que quizás sea el otro tema tan importante como estos tres juntos. Yo veo, y lo que ha transmitido Luis, es que él va a estar arriba de ese ministerio. Él va a estar arriba del tema de seguridad. ¿Pero el ministro va a ser de otro partido? Va a ser quien tenga que ser. Pero el presidente no es una cartera más. No, es el Ministerio Político. No, no solamente por eso, sino que hay una deuda de seguridad y de trabajo en materia de seguridad donde tiene que ser el principal tema del presidente todos los días. Entonces, poco, no importa, importa mucho... ¿Y no es importante definir un nombre para el Ministerio del Interior? No, porque creo que el presidente va a ser una persona que va a estar encima de eso. Fíjate tú que una de las cosas que ha dicho Luis es que el 2 de marzo... Dijo que va a ser un civil. El 2 de marzo va a citar... El Ministerio del Interior va a ser un civil. Sí, sí. Pero no importan tanto los nombres. Es la actitud. El 2 de marzo están reunidos con todos los jefes de policía. En presidencia. Por supuesto con el ministro. El ministro que tenga que ser. Pero lo va a estar dirigiendo él. Yo quiero un presidente que esté encima del principal tema que tenemos. No podemos fracasar porque el fracaso en materia de dar respuesta al tema de seguridad... La gente empieza a traducirlo a que es un fracaso a que la democracia no tiene armas para pelear contra la delincuencia. Cuidado con eso. Por eso se radicalizan las sociedades. Cuando la democracia tiene miedo a endurecer. No. Nosotros somos profundamente democráticos. Y para defender la democracia la respuesta tiene que estar en democracia. Y tenemos que endurecer los códigos. Sí, señor. Y tenemos que respaldar cosas así. Porque estoy defendiendo algo más importante que el tema de la seguridad. Es que la gente no tenga desilusión. A mí me han asustado gente que me ha dicho que en Maldonado manifestaciones ha habido de la gente común en la plaza pidiendo dictadura. Cuidado con esto. Y acá nos jorovemos con el tema del gatillo fácil. Nadie está planteando el tema del gatillo fácil. La democracia. El ministro del interior tiene que ser una democracia que dé respuesta a la lucha contra la delincuencia. Cosa que le ha costado el frente reconocer. El frente ha habido. Todo este no le quiere ni siquiera decir delincuentes a los delincuentes. Dice que son personas con problemas con la ley. Conflictos con la ley. Si viene un gobierno de mano dura con la delincuencia. Pero es que la democracia tiene que endurecer, Juanchi. Porque si la democracia no da respuesta a un tema tan esencial como es el tema de la paz y la seguridad, fracasa el sistema, ya no el partido. ¿Conoce a Quistapache? Perdonen la euforia, pero... ¿Conoce a Quistapache? Sí, sí. Yo no tengo ninguna de las habilidades de a Quistapache. Pero, voy a hacer un pronóstico que me va a tomar la Cámara 3. ¿De Balotar? ¿No te vas a hacer cargo después? No, no. Bueno, al PAE le dijiste que querías un cargo ejecutivo. No, pero no hablamos, no estamos hablando de esos temas, Juanchi. ¿No es ese el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿Está errado? Yo soy un jugador polifuncional. Pero sí, pero hay algo... Me ponen a defender en el Parlamento, ahí voy a jugar. Tipo Ventancur. ¿Estás aburrido del Parlamento ya? ¿Preferís otro lado? Yo no me aburre la actividad política ni la confrontación. Roberto, ¿te parece una locura esto que acabas de hacer, Juanchi? No, no, no estamos en ese tema. No hemos hablado de este tema. Por supuesto que uno puede tener aspiraciones a, y le gustaría ser, o tener una responsabilidad. Bueno, llega esa etapa ejecutiva, en ese caso. Pero Manuel, no estamos hablando de los nombres. Bueno, pero a mí ya me han dicho, ¿no? O sea, hay personas que me han dicho. Pero te han dicho mal porque... Heber va a ocupar un ministerio. Si no tuve la conversación con Luis sobre estas posiciones, y muy poco puede decir. Suponen afuera. Sí, bueno, cuando uno no anuncia a algunos ministros, se generan también este tipo de especulaciones. Yo sé, está bien que especulen, pero no estamos hablando de esas posiciones. Ahí, bueno, yo quedo acá. ¿Qué fecha estamos hoy? ¿Qué fecha estamos hoy? Porque ya me olvidé. No, no me acuerdo. ¿Qué fecha es hoy? 12, 12 de noviembre. Juanchi, a mí me importaba más que pongas que ganamos. Eso significa que ganamos. No, eso no sé, porque yo no sé. Bueno, está diciendo que ganamos. Acá yo tengo información. Yo de esto, yo tengo información. De quién gana, no sé cómo se va a comportar el electorado. Bueno, pero si tú decís que voy a ir... Pero esto sí tengo información. Es porque estás presumiendo que ganamos. Martínez no le va a ofrecer su fuente. Tiene una excelente relación. Arrancó diciendo con Daniel. Capaz que podría ser un gobierno de Martínez. ¿Por qué no? El ingeniero Martínez. Le encanta que diga el ingeniero. Pero primero fue Daniel. Sí, sí, Daniel. Luis Alberto Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.